Hola, hoy le voy a cantar una canción que se llama La Casa de al Lado, del cantautor uruguayo Fernando Cabrera. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj, no hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejos, ni jamás, en esta olvidada invalidez. Acá en esta cuadra vive en mí, clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj, ninguno parece envejecer. Se pasa el año, se pasa volando, ya no hay más nadie que pueda alcanzarnos. Y yo mirando, sentado en el campo, como se pasa el año volando. Mi abuelo me dijo la otra vez, me dijo mi abuelo que tal vez, su abuelo le sepa responder, si el tiempo es más largo cada vez. La calle se empieza a incomodar, el baile del año terminó. Los carros se encargan de cargar, los restos del roto corazón. Se pasa el año, se pasa volando, ya no hay más nadie que pueda alcanzarnos. Y yo mirando, sentado en el campo, como se pasa el año volando. Y aún pasa el tiempo, no pasan los años, y nadie espera, la casa de al lado. Se va acordando, se acuerda soñando. Se va acordando, se acuerda soñando. Se va acordando, se acuerda soñando. Muy bien, les voy a enseñar la canción. Tengan presente las indicaciones que les den. Yo voy a cantar el primer verso y ustedes lo van a repetir. Y así vamos a ir jugando. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay tantas, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejos, ni jamás. En esta olvidada invalidez. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejos, ni jamás. En esta olvidada invalidez. No hay tiempos, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejos, ni jamás. En esta olvidada invalidez. Tal vez. No hay lejos, ni viejos, ni jamás. En esta olvidada. No hay lejos, ni viejos, ni jamás. No hay lejos, ni jamás. Acá en esta cuadra vive en mí. Clavamos el tiempo en un cartel. Clavamos el tiempo en un cartel. No hay lejos, ni jamás. No hay lejos, ni jamás. Clavamos el tiempo en un cartel Somos como brujos del reloj Ninguno parece envejecer Acá en esta cuadra vive en mí Clavamos el tiempo en un cartel Somos como brujos del reloj Ninguno parece envejecer Número Número Se pasa el año Se pasa volando Ya no hay más nadie Que pueda alcanzarnos Y yo mirando Sentado en el campo ¿Cómo se pasa el año volando? Se pasa el año Se pasa volando Ya no hay más nadie Que pueda alcanzarnos Y yo mirando Sentado en el campo ¿Cómo se pasa el año volando? Se pasa el año Se pasa volando Ya no hay más nadie Que pueda alcanzarnos Y yo mirando Y yo mirando Sentado en el campo ¿Cómo se pasa el año volando? Mi abuelo Me dijo la otra vez Me dijo mi abuelo Que tal vez Su abuelo Le sepa responder Si el tiempo es más largo Cada vez Mi abuelo Mi abuelo Me dijo la otra vez Me dijo mi abuelo Que tal vez Su abuelo Su abuelo Le sepa responder Si el tiempo es más largo Cada vez Mi abuelo Mi abuelo Me dijo la otra vez Me dijo mi abuelo Que tal vez Su abuelo Le sepa responder Si el tiempo es más largo Cada vez Si el tiempo es más largo Cada vez La calle La calle se empieza a incomodar El baile del año Termino Los carros se encargan De cargar Los carros La calle se empieza a incomodar El baile del año Termino Los carros se encargan de cargar Los restos del roto corazón Las calles se empiezan a incomodar El baile del año terminó Los carros se encargan de cargar Los restos del roto corazón Se pasa el año Se pasa volando Ya no hay más nadie Que pueda alcanzarnos Y yo mirando Sentado en el campo Como se pasa el año volando Se pasa el año Se pasa volando Ya no hay más nadie Que pueda alcanzarnos Y yo mirando Sentado en el campo Como se pasa el año volando Se pasa el año Se pasa volando Ya no hay más nadie Que pueda alcanzarnos Y yo mirando Sentado en el campo Como se pasa el año volando No pasa el tiempo No pasan los años Invento cosas Con cosas de antaño A nadie espera La casa de al lado Se va acordando Se va acordando Se acuerda soñando Se va acordando Se acuerda soñando No pasa el tiempo No pasan los años, invento cosas con cosas de antaño A nadie espera la casa de al lado Se va acordando, se acuerda soñando Se va acordando, se acuerda soñando No pasó el tiempo, no pasan los años Invento cosas con cosas de antaño A nadie espera la casa de al lado Se va acordando, se acuerda soñando Se va acordando, se acuerda soñando No se acuerda soñando Ahora que les entregue la letra a cada uno de ustedes Vamos a cantarlo completo Así que nos paramos bien Relajamos los hombros Bajamos un poco el mentón Masticamos un chiquillo Convemos un poco los labios Muy bien Bajamos un poquito el mentón Para tener mayor proyección Y me paro bien con la letra del frente Que pueda ver el profe también Y comienzo ¿Listos? Va No hay tiempo, no hay hora No hay reloj No hay antes ni luego Tal vez Jamás Cuadra vive en mil Somos como los brujos del reloj No me parece que es el Se pasa el año Se pasa volando No hay más nadie Que pueda alcanzarnos Y yo mirando Sentado en el campo Como se pasa El año volando Mi abuelo me dijo la otra vez Me dijo mi abuelo Que tal vez Su abuelo le se va a responder La calle se empieza a incomodar Se pasa el año Se pasa volando Ya no hay más nadie Ya no hay más nadie Que pueda alcanzarnos Yo no creo que no, no creo que no, como se va a pasar Pasa el tiempo, está pasando un año, y me gusta Con cosas que antes, se va a pasar Se va acordando, se va acordando, se va acordando, se va acordando, se va acordando Muy bien, si prestaron atención, cuando ustedes estaban cantando Yo estaba tocando con las palmas, suavemente, y bueno, también en el piano Pero, si prestaron atención al golpe que hacía con las palmas Es una rítmica propia del género del candombe Y dice, así para recordarles Un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres, un, dos A ver, síganme Muy bien Una vez más Un, dos, tres, un, dos, tres Muy bien Bueno, veo que les sale muy bien ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer al revés Entonces, en vez de cantar ustedes y yo tocar suavemente con las palmas Ustedes van a tocar suavemente con las palmas Y van a acompañar mi canto Yo lo voy a cantar una vez completa Presten atención Y no se pierdan Vamos Tengan cuidado que hay un momento que tiene cortes Yo los voy a ayudar dándole indicaciones Acuérdense que tiene una introducción Que hace Na, 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 na Listo Comienzo El escribillo lo van a cantar ustedes Y yo voy a tocar Acuérdense Va No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj No hay antes, ni luego, ni tal vez No hay lejos, ni viejos, ni jamás En esto olvidada invalidez Acá en esta cuadra viven mil Clavamos el tiempo en un cártel Somos como brujos del reloj Ninguno parece envejecer Mi abuelo me dijo la otra vez Me dijo mi abuelo que tal vez Su abuelo le sepa responder Si el tiempo es más largo cada vez La calle se empieza a incomodar El baile del año terminó Los carros se cargan de cagar Los restos del rostro corazón Se pasa el año Se pasa No pasa el tiempo No pasa el tiempo No pasa el tiempo La casa No pasa el tiempo Se va soñando Se va acordando Se acuerda soñando Muy bien Ahora sí Que están separados en dos grupos Grupo 1 y grupo 2 Vamos a hacer la canción Pero entre ustedes dos Estos dos grupos Yo simplemente los voy a dirigir Así que presten mucha atención Cuando uno cante El otro va a estar haciendo La píndica Por todas las palmas Y cuando el otro cante Va a pasar al ingreso Suma atención A la píndica Acuérdense que en la introducción Tocamos todos juntos Y en el estribillo Cantamos todos juntos ¿Estamos? Va No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Acá en este cuadrado viven mil Se pasa el año, se pasa volando Ya no hay más nada que pueda alcanzar Siete dos manos, cada vez Siete dos manos, cada vez Siete dos manos El baile en el baile Se pasa el año, se pasa volando Ya no hay más nadie que pueda alcanzar No pasa el tiempo, no pasan los momentos Siete dos manos, cada vez Se va colgando, se acuerda soñando Se va colgando, se acuerda soñando Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos recién El mismo arreglo Pero en esta oportunidad Yo voy a estar sentado en el piano Para acompañarlos en el estribillo Así que yo ahora prácticamente no los voy a ayudar Más que dirigirlos Así que presten mucha atención a la letra Tengan ahí la letra en el frente De ustedes para que me puedan ver O ahí en el suelo Así para cuando pueden hacer las palmas En algún lugar cómodo Si no se la acuerdan Muy bien Y presten mucha atención a mis direcciones Que yo voy a estar un poquito más limitado Al estar en el piano Bien, no paramos bien Nos relajamos un poco Muy bien Mentón hacia abajo Movemos un poquito la boca Muy bien No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj Comenzamos La intro Ahora La Primera La Primera La Primera ¡Suscríbete! Amén. 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 Amén.